Música Hey que onda gente, que tal señores Como estan? Les saluda el Falta de la Venta con un nuevo video Y bueno muchas gracias por estar por aca En otro vlog, vlog numero 307 Les dije que iba a vloggear En el vlog de ayer les dije que iba a vloggear hoy Y bueno pues aqui andamos Este Otra vez Me desvele mucho ayer Últimamente mi horario no es tan cool Me dormi como a las Tres y media, cuatro otra vez Y me desperté otra vez muy temprano Este Entonces sigo con mis desvelos Cosa que Espero hoy en la noche ya arreglarlo Hoy si me quiero dormir, bueno no no hoy no Mañana, hoy no se puede Pero mañana si Me quiero dormir temprano ya para poder nivelar eso Ya que este Como voy a A darle este Voy a nutrirlo otra vez y todo Entonces Necesito tener un buen horario Es que yo llevo una buena dieta Si no vale madre Este Hablando de la dieta Mucha gente me ha estado preguntando Falta que pedo we Ya te valio mal la pinche dieta Que Que paso ahi we Si Este Bueno les voy a decir que fue lo que paso Que se des Nada cierto Este Yo cuando fui a Los Ángeles Si Que fue eso hace un mes Fue un poco complicado No un poco Fue mucho complicado Seguir la dieta ya Cuando estas de viaje Pues es difícil No Seguir una dieta Después llegue A Los Ángeles Y mi mamá estuvo aquí unos días Después Se fue mi mamá Este Y obviamente cuando estuvo mi mamá Pues tenía que salir y todo Se fue mi mamá Y después yo fui a Cerro Azul Al carnaval Regresé Y pues ya he andado muy ocupado Este No he seguido la dieta Al pie de la letra Porque no he podido ir con la nutrióloga Que me dé mi nuevo Mi nuevo menú Pero Eso no se diría que me ha valido madres O sea me he estado cuidando lo más posible De comer cosas De no comer cosas que no debo Si o sea No comer comida chistarra No comer en la calle Tratar de comer aquí en mi casa Me dio mucho todo eso Este Para al menos Si no bajo de peso mínimo Mantenerme lo que ya bajé Porque la verdad Se me costó un chingo de trabajo Este No fue nada fácil Este Bajar lo que Lo que ya bajé ¿No? O sea Entonces Ahorita todavía mi ropa me sigue quedando Creo que Me he mantenido En lo que ya había bajado Pero una dieta no se trata de eso Se trata de De bajar de peso ¿No? De mejorar la salud Entonces Este Yo por cuestiones Este Personales Problemas Este Por un lado Problemas económicos No he podido seguir con la dieta Ni ir al nutriólogo Y todo eso ¿Sí? Problemas de tiempo Muchas cosas Digo No son pretextos La verdad Para todo hay una solución Menos la muerte Dijerán y comer Rosales Son cosas de la vida Nada No es cierto Pero sí Para todo hay una solución No es un pretexto Lo que les estoy diciendo Pero sí Este No he podido Simplemente Ir al nutriólogo Tiene un costo Este Y llevar una dieta Es caro O sea En realidad Comer Este Bien Comer sea No es más caro O sea Que se verá Pero Y es más Es más laborioso Requiere más tiempo Etcétera Etcétera Entonces Yo ahorita Lo que he estado haciendo Es tratar de mantenerme Lo más que puedo Y no andar comiendo Porquerías No sé No irme a los tacos No irme a las tortas De la barda No irme a las tortas De cubanas Y la chingada A las quesadillas O sea Esa comida Ya no la como La verdad Por ejemplo Hoy me comí Un rollo de sushi Obviamente no frito Un rollo de sushi Nada más Este Con Con agua Y es Mi comida Este Y quedó muy bien O sea Algo que me Me gustó de la dieta Es que Después de todo Como que Quedo satisfecho Con Con poco Me acostumbré a eso Entonces Este Hoy es sábado Tengo pensado Si se puede Este lunes Ya hacer visita Con la nutróloga Tengo que volver a ir La verdad es que Tengo que volver a ir Este Esto como yo les dije Es un proceso largo O sea Es difícil Si no fuera Si fuera fácil Cualquiera lo haría Sencillo No hubiera gordos En el mundo Pero no es fácil No lo voy a dejar Obviamente O sea Yo me comprometí Con ustedes Y dije No saben que Esta madre Le voy a dar Y todo Y no he estado Fallando En realidad Voy a hablar Con la nutróloga Porque quiero que me dé Una dieta En la que pueda Hacer un poco De ejercicio Las que me estaban No me gustaba Porque me decía Que no puedo Aumentar mi utilidad Física Entonces no podía Ni siquiera Se veía a caminar Entonces Pues si le voy a Voy a hablar con ella El lunes Espero hacer Bueno voy a hacer Cita hoy Para que me la den Para el lunes De hecho voy a hacer Cita hoy Y para poder ir ya Pero bueno Para toda la gente Que se preguntaba eso Duda resuelta Este Y ya Nada más Otra cosa Que les iba a platicar Ok ahorita quiero Limpiar unas cosas Aquí en el cuarto Tengo un desmadre No sé por qué Limpio Y se me acumula Desmadre Limpio Y se me acumula Desmadre No sé Este Quiero sacar Estas cosas Tengo este La caja del CPU Ahí No la he sacado Les voy a platicar Por qué Porque en esa caja La pongo abajo De el escritorio Para recargar los pedales Cuando Cuando grabo Algún gameplay O juego En un livestream Algo de De Wordtrop Recargo los pedales Si no No puedo jugarlo Entonces Cuerzos no la he sacado Este Unas cosillas Por el que tengo Esta lámpara La voy a desmantelar No tiene caso Que tenga las dos Creo que con una Es más que suficiente Entonces Esta la voy a quitar Este Y Pues voy a quitar Todo lo de aquí arriba No también Limpiar Este Bueno limpiar No hace falta Nada más falta Como que quitar cosas Que no Necesito un calentador Que quise Que chingados O sea No lo necesito En absoluto Pero bueno Este Ahorita voy a hacer Un stream Voy a hacer un stream Rápido De FIFA Yo creo Y este Y un ratillo más Nos vemos Ya cuando Pongase esto Y Al rato A ver que pasa Me he hecho Cuando te quedan Unas cosillas Por ahí A ver que nos vemos Bueno Bueno cuando acabo De terminado En stream Y dirán que pasó Así es señores Morí en la serie Hardcore No mames Que pedo Con eso Como viene A morir En la serie Hardcore Y todo por Querer salvar Al pinche caballo Que se fue a un precipicio Y me caí Y morí Pero ni pedo Es otra serie Hardcore De este Únicamente una vida Cuando muere Se termina Y ya Creo que no sería justo Si me diera más vidas O cosas así Perdía el chiste De la serie Déjenme hablar Al Macario Yo voy a poner A recoger ahorita Terminé de hacer esto Entonces Le voy a poner Porque les dije Que iba a recoger Unas cosas ahí Porque quiero que me vayan Al Macario Para que esté Conmigo Mac Macario Andale cabronazo Gente Bueno voy a recoger Aquí banda Que encima No hay mucho que recoger No es tanto Nada más Pues voy a quitar Bueno aquí está La luz un poco incómoda Voy a Quitar algo de basura Voy a quitar La lámpara que no ocupo Quitar Dos tripiés Que no estoy ocupando La caja de la compu Buenas cosas Que voy a mover de lugar O sea que se va todo Como que más despejado Y más Más chingón Pero bueno Ya morí Sin hacer así de Hardcore Ni modo ¿Qué le hago? Macario ¿Qué opinas tú de eso? No importa nada Macario Ahorita nos vamos Bueno vanda listo Ya casi acabo Ya este ¿Cómo pongo esta luz? Ahí voy a estafar Solo ¿Cómo te la arreglo? Este Ya ya Quité de aquí La luz que estaba Miren Ya nada más quedan Estas cosas Este creo que ya lo voy a dejar Porque no tengo donde ponerlo Y está este La cámara Bueno esto de aquí Lo voy a quitar ahorita Y este me lo llevo Para el clóset Entonces pues ya este Las presidencias Están manchadas Eso es lo que no me gusta Es que son como manchas De no sé qué No sé Si alguien las hizo limpiar Con resistol O no sé qué pedo Pero ahí se ven De la chingada Pero bueno Ni pedo Este Vamos a seguir recogiendo Otro ratito Quiero dejar todavía Lo más limpio posible Sacar cosas que no estoy ocupando Guardarlas Este Meter cosas a los cajones Esta madre que hace aquí arriba Y este Ok Y bueno Ahorita nos vamos a ver un rato A ver cuando Le voy a seguir Le voy a seguir chambiando Ya estoy superando lo de hardcore Ya estoy superando ¿Qué está pasando? Este Le voy a seguir Le voy a seguir acomodando Y ahorita Les muestro a ver cómo quedó Listo Andá así ya quedó Miren Ya Ya quité todo esto Que estaba aquí Todo esto de aquí Tiene saturado de cosas Y ya como que está Y a mí mismo Ya puedo entrar A caminar aquí Y ya les puedo Lo voy a ir aquí ahora Miren ¿Qué hubo? Bueno bueno Ahorita va a subir un stream Este Ya terminé Todavía falta Falta limpiar Este Lo acabo de limpiar hace poco Entonces esto lo voy a hacer Hasta mañana Ya mañana limpio todo Sacudir Limpiar y todo Este Hoy te voy a hacer otro stream Voy a ver de qué De qué hago uno Quedé con la gente de Twitch Hacer un stream Ahí Entonces voy a ver De qué me lo aviento Ahorita descuento A ver qué onda Bueno Bueno pues ahorita voy a salida Este Voy a A ir a La Condesa Creo Y yo bien decidido No es que hace rato Me mandó un mensaje De Oliver Muchos de ustedes Ubican a Oliver Que este Que iba a andar por ahí Que para ver el partido Y después la pelea Que no sé qué Este Entonces pues yo Este Tiene unas cosas que hacer Tenía Digo compromiso con la gente A hacer el stream Desde ayer Y tenía que hacerlo hoy Y obviamente Se ocupó un poco De hacer otro stream Pero le pensé Que hasta mi novio Me dijo así como que Güey mejor sal O sea Y si tiene la gente Que no salgo Este Me he estado enfocando mucho En trabajar todos los días Entonces Si creo que me hace Un poquito de falta Es que luego Eso nos olvida No sé Te metes tanto en la rutina De todo lo que hacemos Y luego te olvidas De repente Así como que Como que pues hay que salir ¿No? O sea Hay que distraerte O sea no quiero decir Que no Que todavía esté aquí ¿Verdad? O sea haciendo lo que siempre hago Sino que Yo me entiendo Ahorita nos vemos Voy para allá Y ya regresando A ver qué onda Y les grabo algo Para terminar el vlog Y si ven que de repente El vlog se acaba aquí Y ya no termina Es porque pues no hubo más Como que relevante Grabarles después Y pues hasta aquí se acabó ¿No? Pero ahorita Este Bueno ojalá que continúe Si no Pues gracias por todo Y si continúa Pues chido Nos vemos un rato más Bueno pues ya regresé señores Ya estoy de vuelta Este Son la 1 16 de la mañana Es temprano Relativamente para el tiempo Bueno para las horas En las que me estoy dormiendo Creo que es muy buena hora Y bueno pues ya para despedir el vlog Únicamente Este De verdad no les grabé nada Porque Siento como que no pasó nada Importante En Esta noche Sí No pasó nada importante Entonces Este Por eso no No grabé nada Este Pero bueno Si quería al menos regresar Para despedir el vlog Este Muchas gracias a todos por haberlo visto Muchas gracias por sus likes Gracias por todos los comentarios Ojalá que la hayan pasado Muy padre este vlog Y el día de mañana Voy a platicarles Algo que no les pude platicar hoy Que es el próximo viaje de la alfalta Voy a platicarles A donde voy a ir próximamente Para que ustedes sepan que pedo Y a ver si organizamos algo Una convivencia o algo así Para ir armándolo una vez No porque faltan En realidad Estamos a 5 Faltan 18 días 18 días Para el viaje Entonces Para poder armarlo todo bien Y ver si somos una convivencia O algo Este Nos vemos en la próxima Gracias por haber visto el video Venganle like si les gustó Suscribanse Si los canales son nuevos Comenten Y nos vemos en la próxima Bye